Cerrar mi participación con esto, luego mostrarles un pedazo del video porque me gustaría que la conozcan y la vean. Era una musa todo cagada. El día en que la vida continuó después de ti, después de mí, dio aquí cuerpo tu luz, pedacito de universo en franca libertad. Mi corazón sin ti perdió ritmo. Sístole y diástole daban lo mismo. Me dolía la muerte. Sístole, espacio, moría. Sístole, 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 moría. Sístole, diástole, moría. Boom, boom, boom. Mi corazón de pronto latía como Dios manda. Y tú, y tú ya te habías ido. Sístole, diástole, sístole, diástole. La vida continúa para mí en este cuerpo. Late, soledad, late. Arruyeme entre los brazos que me faltan. Ánclame por un segundo en el último beso. Soy el hijo de tus ojos, soledad. Me veo en ti y no me dejes, soledad. Acompáñame en los muchos versos que me faltan. Envuélveme en tu manto. Dame agua para mis ojos. No me dejes solo, soledad. Cuéntame un cuento que me traiga la magia de la dulce sonrisa. Regálame tinta para el último verso. Aplausos. Aplausos. Aplausos.